Cerca de 160 estudiantes de la Universidad Educativa Particular Principito y Marcela Neado de Ving recibieron la certificación de la Universidad de Cambridge, la misma que fue otorgado por la aprobación de varios niveles de inglés desde básico hasta profesional. El inglés es el idioma más hablado como lengua extranjera en el mundo entero y su importancia no pasa desapercibida en la Unidad Educativa Particular Principito y Marcela Neado de Ving. Por ello, esta institución educativa se ha aliado con el Bridge School of Language, una universidad de Cambridge en Inglaterra, quienes entregaron un certificado de excelencia a más de 160 estudiantes que luego de varias pruebas se destacaron en el buen manejo de la lengua extranjera. Es muy importante las certificaciones que están recibiendo hoy, nunca se caducan, son de su nivel de inglés y van a servirles para toda la vida. Las universidades aprecian mucho esos certificados, incluso estudiantes que certifican, por ejemplo, un nivel B2, que es según el marco común europeo de referencia para las lenguas, ellos no tienen que hacer ningún tipo de curso de nivelación de inglés, incluso pueden estudiar en universidades en el extranjero totalmente en inglés. Según el mágister John Timothy Nielsen, rector de la Unidad Educativa, estas certificaciones entregadas por primera vez en la provincia muestran el nivel académico y bilingüe con el que se forman los estudiantes de esta unidad, ya que por las pruebas fueron tomadas en niveles desde el primario hasta el profesional, calificado como un nivel medio alto en la lengua inglesa del marco común europeo. 13 examinadores el día sábado 8 de marzo a tomarles las pruebas. Las pruebas son tanto oral como de lectura, escritura. Los 168 dieron en 6 diferentes niveles, desde tercero de básica con niños de 7 años hasta tercero de bachillerato. Entonces son diferentes pruebas, diferentes niveles, pero afortunadamente sí tuvimos excelentes resultados. Por su parte, John Warren resaltó la participación de los estudiantes de la Unidad Educativa Marcela Neado, ya que la mayoría de los alumnos en muy poco tiempo superaron la prueba obteniendo los mejores niveles. Y luego de estos resultados, los beneficios que obtienen los alumnos son múltiples, señaló. Más confianza en su propio nivel inglés. El hecho de que los exámenes internacionales son calificados por personas desconocidas en otro país y bajo estándares internacionales es mucho. Ofrece confianza a los profesores, al colegio, a los padres de familia, a la comunidad. Cuando salgan con un título internacional es indiscutible. Nadie puede preguntar si realmente es un nivel de inglés. Es un hecho que realmente han cumplido con un nivel internacional. Marta Contento, Noticiero TV Oro.